¿Qué lugar imaginas para los diarios de papel? Bueno, depende qué diario. Para el New York Times me imagino un lugar fantástico, es su majestad, el emperador. Para otros diarios más chicos, eso puede que no haya futuro, que no haya imaginación posible. Eso me parece que nos está diferenciando mucho. A veces uno se pregunta, por ejemplo, en la Argentina. La Nación, ¿es el New York Times de la Argentina? No, porque el New York Times es un periódico ahora global, inmenso, monstruoso, con una circulación todavía muy interesante en papel, pero a la vez con una marca mundial que está ganando más plata que nunca. La mayoría de los diarios decimos, ¿cómo vamos a sobrevivir? New York Times ya lo sabe. ¿Podemos imitarlo? No sabemos. Creo que no. Cada diario es una marca en sí misma que puede subsistir. Yo siempre pienso que vamos a seguir imprimiendo, aunque sea un ejemplar, para decir, mira, yo tengo los atributos como para imprimir lo que digo. A otros no se animan a imprimirlo. Internet es muy volátil. Lo mismo en la radio y la televisión, a pesar de que queda grabado. Pero animarse a imprimir las noticias es una fortaleza muy grande. Bueno, hay que ver cómo evoluciona eso. Y por eso digo que quizá algún día lo imprimamos aunque sea un ejemplar para que quede en el archivo y para poder decir, mira, yo imprimo lo que digo. Gonzalo, vos sos alguien que desde hace mucho tiempo seguís justamente eso que se imprime, los diarios, las revistas, las tapas, no solamente en Argentina, América Latina, sino lo que se está haciendo en el mundo. Ahora es más fácil porque justamente está disponible ese material a través de Internet. Hay algo con el objeto impreso, ¿no? Con esto que vos decís, sí, además nos animamos a dejarlo impreso, pero hay un valor, me parece, no sé si compartís, por ahí va la pregunta, un valor en ese objeto, cuando ese objeto tiene algunas características. Cuando es atractivo, cuando es llamativo, y ahí es donde entra a jugar el diseño también, ¿no? Y qué es lo que se elige para imprimir. Sí, lógicamente me parece que todo, porque también una pantalla de televisión o Internet se diseña, pero el diseño gráfico, el diseño editorial, es parte del mensaje y es parte del periodismo de un periódico. Digo, digo, la misma palabra en periodismo viene del periódico, ¿no? Y es un modo de decirlo, es un modo de opinar, y es un modo de impactar también, cosa que nos interesa mucho. Los que hacemos diarios, los que hacemos prensa gráfica, quizá ahora, si antes teníamos que vender en la calle, nos interesaba especialmente impactar, pero el que impactaba era el canillita que goceaba el diario, no tanto la gente que iba, miraba las portadas y compraba uno de esos, ¿no? Pero hoy día tenemos que llamar la atención, también tenemos que seguir llamando la atención, pero sobre todo con una mentalidad que es distinta a esa de decir, bueno, yo voy a comprar este diario porque es más lindo, porque tiene esta noticia. El diario, cualquier producto gráfico, un libro también es igual a eso, compite con Starbucks. ¿Qué? Es un objeto, y es un objeto que tiene que ser lindo, que tiene que tener buen gusto, que tiene que ser rico, que tiene que ocuparte un ratito como un buen café. Y entonces, hay que pensar en eso también. Es decir, yo cuando, yo no, hoy día, te insisto, no es tanto el impacto de la noticia que hay en la portada de un diario, en la tapa de un diario, sino la satisfacción que yo voy a tener de comprar un producto que es lindo, que me gusta, que va a acompañar, que va a estar un rato conmigo. Y eso nos pasa con un libro. La industria editorial de libros compite también con eso, con otros productos, con otras cosas que uno tiene ganas de comprar. Porque es lindo, porque da gusto, porque está bien escrito, pero todo eso. También la escritura. Hoy día muchos compramos diarios para leer a fulano, para leer a mengano, para ver lo bien escrito que está. Eso es muy importante. Quizá antes, escondido en las noticias, en la publicidad, no interesaba tanto el estilo, la gráfica, la belleza creada por el diseño, y hoy me parece que es más importante todavía. En este ecosistema que vos mencionabas, lo efímero, la velocidad, la presencia de lo breve, porque hacemos muchas cosas, necesitamos meter muchas cosas en nuestro tiempo, consumimos mucha información, entonces hay como una disputa de la atención. ¿Crees que puede haber alguna ventaja justamente de lo impreso en desacelerar, en ofrecer profundidad, ese momento, hiciste algunas referencias a tranquilidad, un momento agradable. ¿Hay una ventaja ahí en el papel? Estoy seguro que la hay, pero uno dice, no, bueno, la gente no va a leer más en papel, vamos a leer todos el telefonito. Sí, quizás sí, no lo sé a mí, por ahí puedo ser una generación antigua, pero a mí me cuesta todavía leer en el teléfono, sobre todo comparado con el tamaño de un libro, o comparado con el tamaño agradable de un diario, y comparado a esto es maclujiano, pero con la calidez del papel y de la tinta sobre el papel. Bueno, puede ser que eso todavía sea una ventaja, que dure poco, porque alguien conseguirá esa calidez en el diseño de las pantallas, o no lo sé, tampoco yo estoy matándome por el papel, realmente yo le hago casi todo también en la pantalla de la computadora, propiamente en este momento, pero esto es otra historia, no sabemos qué va a pasar, si va a aparecer un papel especial que va a matar el iPad, puede ocurrir eso, y puede subsistir ese papel, o puede subsistir cosas que pasan en la historia de las industrias, no decir puede subsistir el papel porque hay gente que plantó muchos pinos, y necesita que subsista el papel, y entonces resulta que vamos a seguir consumiendo el papel para mantener la industria forestal, no lo sé, pero esas cosas han ocurrido en la historia de la humanidad, y hay inventos que reemplazan a otros, que ni nos imaginamos que están a punto de aparecer. Entonces, yo insisto en esta cuestión de que no se existe desde antes del papel, porque había gente que se animaba a imprimir en la piedra las cosas, y la ventaja, la virtud, la fortaleza que tiene el papel sobre las pantallas es la permanencia, es esto que te decía, bueno, yo me animo a imprimirlo. Ahora, tiene mucho que ver la calidad, no solo del diseño, sino de la escritura, y la marca, yo no solo me animo a decirlo, sino que llevo 100 años diciendo estas cosas, y la gente me cree. Bueno, eso, sumado al producto, a que yo lo hago lindo, el New York Times, por ejemplo, se preocupa muy poco de que sean lindas sus portadas, sin embargo, sigue vendiendo cantidad de ejemplares, pero porque tiene credibilidad, y porque la gente sabe que el New York Times pone sus sellos, eso es verdad. Gonzalo, si tuvieras que elegir... No, no, totalmente, totalmente, estamos reflexionando en voz alta, si se quiere, y considerando esos elementos, sabemos cuáles son las desventajas, obviamente, del papel vos también las marcaste, pero considerando, quedándonos con las ventajas, y que algunas están asociadas al papel, y otras a lo que transmite esta idea también de la potencia de la marca, es intangible, no tiene que ver con el papel, es una construcción previa a lo largo de los años, pero considerando todos esos elementos que vos mencionaste, qué buenos ejemplos, o a tu criterio, cuáles seleccionarías de diarios o revistas, que no hemos mencionado, y están también en este grupo, están haciendo bien las cosas, aprovechando la potencia del papel, conservando, cuidando la credibilidad, haciendo cosas innovadoras o interesantes, estéticamente lindas. No sé, digo, me salen rápidamente, por ahí no tanto en la Argentina, pero es por esto que mencionabas, digamos, el papel tiene el problema de la logística, que es muy complicado, y que, por eso yo decía, por ahí nos conviene imprimir un solo ejemplar para dejarlo en el archivo, pero el resto darlo por otro medio. Sí, yo creo que, bueno, hoy día siguen existiendo revistas históricas importantísimas, y te menciono a dos que a mí me interesa seguir, especialmente, The Economist, la británica, y The New Yorker. Son dos revistas semanales, una de Nueva York, Snow, increíble, donde se publica Don Lee Anderson, por ejemplo, crónicas impresionantes, o The Economist, que es la revista de análisis político-económico más importante del mundo, más influyente, más fuerte, y subsisten por todos los medios, digo, porque las leemos, muchos las podemos leer por medios electrónicos, que antes, digo, suscribirte a New Yorker era una cosa muy complicada. Por ejemplo, las de Argentina te decían, no, porque ustedes no pagan las suscripciones. A mí me ha pasado eso con alguna de estas revistas. ¿Cómo puede ser? No, bueno, pues ustedes tienen fama de no pagar nunca, entonces no suscribían a Argentina. Bueno, hoy las podemos leer y dan gusto, pero sí, digamos, hay revistas y hay diarios. En general la prensa anglosajona, contando como anglosajón lo inglés, lo británico, lo norteamericano, todavía tiene bastante buena salud. Y te insisto, es decir, el New York Times, no sé hoy día cuántos suscriptores tiene, andaba por los 7 millones en total entre papel y internet, y el papel son 700.000, creo, una cosa así. Pero la gente se mata por los crucigramas del New York Times. Hay gente, ahora tampoco te voy a poder decir el número exacto, pero ponele 250.000 que pagan el crucigrama del New York Times. Es una cosa de loco. Bueno, es que tiene un muy buen crucigrama. Y cuando yo contrato un crucigrama en la Argentina, pongo una cosa reciclada, que está mal, que ves las palabras y están mal escritas y resulta que no coinciden las definiciones. Bueno, claro, sí, así, no hay crucigrama que aguante. Pero hay, no sé, un periodismo hecho con calidad, con talento, con gente que es inteligente y que sabe lo que dice, y que cuando dice cosas sabe que el periodismo es eso. Esto es una novedad, no, no es una novedad. Pero nosotros nos acostumbramos a hablar de contenidos, y el periodismo es periodismo, no es contenidos. Contenidos es el tomate en lata. Nosotros hacemos periodismo, y periodismo es hacer cosas con la realidad, hacer cosas con las palabras, es influir, es información con intención, es una cosa mucho más seria que contenidos. Entonces, bueno, esto es el New York Times, porque esto además que estoy diciendo es, lo dice también Susberger, el dueño y director del New York Times. Bueno, eso hay que seguir haciéndolo. Resulta que cuando abaratamos el talento, cuando no nos importa tanto, cuando tratamos de sacar un diario para que esté todo eso en la calle, pero nos preocupamos por el periodismo que tiene ese producto, después nos quejamos, decimos, no, lo va a pasar a la gente, ya no lee más. No, no te lees más a vos, porque decís cosas que a nadie le interesa. Bueno, ha venido junto todo esto, ¿no? Era fácil mantener un diario por la publicidad, y no hacer buen periodismo, porque igual se vendía porque no había otra cosa, y porque la publicidad lo pagaba, y porque éramos ricos haciendo esas cosas. Esto lo estoy diciendo hace rato. El periodismo es una profesión, no es para hacerse rico. Hubo dos generaciones que se hicieron riquísimas, o tres. Bueno, la de ahora, no. Va a volver a ser pobre, o va a volver a estar presa, o van a, digo, esas cosas que han sido elementales en el periodismo, es jugarse por las ideas, por la defensa de las libertades, por la democratización de la sociedad, por el progreso de nuestra gente, eso era el periodismo. Y a eso hay que volver. Bueno, hay que volver. Digo, por un diario, el diario es un buen vehículo, bueno, que sea el diario, el diario, digo, el papel, ¿no? O es el medio que sea. Digo, da lo mismo el soporte, por supuesto. Gonzalo, muchísimas gracias. De nada, José, ha sido un placer. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Pero la vamos a seguir, nos va a faltar oportunidad. Encantado, sí, por supuesto. Hablábamos con Gonzalo Penser, periodista, consultor de empresas periodísticas. Nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video